Buenos días desde BebaTrader. Mi nombre es Ángel Cotera. Vamos a comentar una idea de trade que se podría dar en Indra Sistemas. En pantalla tenemos un gráfico diario de velas diario de Indra, donde vemos que en la pauta final de un tramo bajista, que viene desde hace tiempo, hemos tenido una proyección del precio de rebote y la ha llevado con esta vela fuerte, con máximos de 8,70, con un aumento de volumen y ahora una corrección. Por lo tanto, para intentar aprovechar la posible tercera onda quizá y un tirón hacia el ojivo de 9,10, pues teríamos una entrada sobre 8,37 dentro de este valor y una salida en torno a 9,10 con un stop loss en 8,12 para protegernos. Y viéndolo en gráficos de 60 minutos, vemos el hueco que nos ayuda también a intentar tomar la decisión y bueno, pues vamos a ver cómo sale. Un saludo, buenos días y buena suerte.